Mi nombre es Carlos Morales, soy el gerente de suministros textiles, más conocido como Piolas y Piolas y hago parte del programa Reactive Acción. La empresa nace hace un poco más de 10 años, donde funcionaba como un sistema de manufactura. Nuestros clientes enviaban el material y nosotros lo transformábamos, pero a partir de la pandemia tuvimos una pequeña crisis donde la empresa tuvo que transformar y buscar nuevas unidades de negocio. El apoyo del programa ha sido excelente para que nosotros como empresarios podamos dar un nuevo orden que no veíamos antes a nuestras empresas. A mí me ha permitido pensar en un tema mucho más ambiental, en aumentar la inclusión dentro de la empresa, donde ya contamos con personas con diferentes discapacidades y adicionalmente hemos podido mejorar toda nuestra parte contable dándole un nuevo orden y poder entregar valores mucho más exactos y precisos. Con el incentivo del ahorro se nos ha permitido ver una nueva práctica que no es normal implementar como empresarios, sin embargo esto ha permitido que podamos tener nuevos objetivos y proyecciones como el de poder comprar una nueva máquina que nos va a permitir acelerar nuestros procesos y tener tiempos de entrega mucho más rápidos. El incentivo del seguro nos permite asegurar toda la mercancía que tenemos en nuestra casa y asegurarla ante riesgos posibles como algún terremoto o robo. Gracias a la Cámara de Comercio USAID y PNUD por este acompañamiento que nos han venido brindando a los empresarios de modo tal que podemos mejorar tanto en la parte operacional, técnica, financiera, de mercadeo y de ventas enfocándonos en diferentes objetivos que no veníamos contemplando desde antes.